Bueno, pues aunque es domingo de resurrección, como ven, la actualidad viene intensa y cargada de información importante que queremos analizar con buen criterio. Almudena Negro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar aquí. Lo mismo, encantado. Fernando Fanebo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Luis. Bueno, ¿qué os parece todo esto que está ocurriendo? Porque como veis es mucho. Encuestas de 164 para el Partido Popular, menudo subidón, ¿te lo crees? Me lo creo, me lo creo, porque yo creo que cuando votamos el 23 de julio era cuando Pedro Sánchez decía que la amnistía no cabía en la Constitución y nos ha engañado. Eso por un lado y por otro lado porque yo creo que los españoles ya son conscientes que la única forma de desalojar a Sánchez de la Moncloa es aunar el voto en el Partido Popular. Lo que pasa es que a mí siempre digo lo mismo, que me causas tú por el votante continuo que tiene el Partido Socialista, que debería ser todavía mayor, el mayor la caída que sufran en las próximas elecciones de haberlas. Pero no deja ser un votante, que yo lo comparo muchas veces y con perdón, como los oficinados del Atlético de Madrid, que son, hagan lo que hagan, siempre les van a votar y siempre van a estar ahí. Es decir, pese a que las cosas vayan muy mal, llevan como inherentes en el ADN los votantes del PSOE, los que siempre han sido votantes del PSOE. Van que pierda. Exacto, es decir, que viene, vuelve la derecha. Yo siempre utilizan como arma disuasoria en el momento que se dan perdidos, volverán otra vez a sacar al caudillo del Valle de los Caídos, volverán otra vez a decir con esas sopladas manchegas para mantener ese hilo necesario que viene. Bueno, que viene los fachas, que siempre funciona bien. Correcto, que viene la derecha, que viene la derecha. Sí, sí, pero también igual que funciona muy bien lo de que viene los rojos, ¿no? Por el otro lado. Exacto, pero ellos lo utilizan bien. No, ellos lo utilizan bien como se demostró el 23 de julio. Yo creo que el 23 de julio las elecciones las gana Pedro Sánchez en Cataluña, gracias a los votos que recogen del Partido Socialista de Cataluña. Y debo decirlo, y esto fue a continuación de que Vox pidiese un 155 para Cataluña. Y yo creo que ahí se produce el fenómeno de aglutinar el voto. Incluso votantes, que lo habían sido de Ciudadanos, se van corriendo a votar al PSC para frenar esta deriva. Yo creo que eso es una de las cuestiones que está motivando que ahora mismo haya un trasvase de casi el 20% de votos de Vox al Partido Popular. También hay casi un 9, algo del PSOE. Aunque es mucho votante que se fue al Partido Socialista, pero hoy Illa sigue diciendo que está abierto a pactar con los separatistas también. Bueno, Illa... O sea que a lo mejor el que estaba votando al PSC pensando que era un constitucionalismo moderado, etcétera, etcétera, a lo mejor se equivocó. Porque en el fondo, al revés, a lo mejor es un separatista moderado. Claro, es que ahí hay que entender la génesis de Ciudadanos, ¿no? Que nace... Prácticamente todos sus originarios venían del PSC y estaban en contra de la deriva nacionalista. Yo creo que lo que hacen el 23 de julio es votar frente a la derecha, que quiere otro 155, en un momento en que no teníamos el lío que tenemos ahora mismo montado con la amnistía y con Pedro Sánchez y que ahora deben estar desolados con lo que están haciendo. Illa yo creo que es un mal candidato. Porque yo creo que estamos conociendo unas historias de Illa, 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 Illa Mascarilla, como le llamo yo, ¿no? Que no sé cómo va a acabar la campaña. Lo que está claro es que el que se ha hecho el amo de la agenda y marca la agenda se llama Puigdemont. Pero creo que siendo todo eso es verdad y que está en el punto de mira de la trama Coldo, etcétera, etcétera, las encuestas le siguen dando como favorito. Bueno, es que, vamos a ver, susto o muerte. Junts, Esquerra, Illa. Illa, Mascarilla. Yo creo que al final también va a depender mucho de la fuerza real que tenga Puigdemont. Lo que vaya a suceder. Tanto Esquerra como Junts saben que Illa los necesita para gobernar. Eso lo tienen claro. Un entente Junts-Esquerra es imposible. Es completamente imposible porque se detestan profundamente. Entonces, al final, vamos a ver qué hace Illa. Y luego, a mí me dicen que van a ir saliendo noticias todavía de lo que ha pasado de Illa, Mascarilla. El Partido Socialista, porque de eso dependerá también la gobernabilidad en Madrid, si es que sigue habiendo gobernabilidad en Madrid. Y tenemos una etapa ahora también principal de las elecciones en el País Vasco. Claro. Que va a ser vital los votos del PSOE allí para que se pueda gobernar. En fin, el juego de ajedrez, como ven, es absolutamente espectacular. Hay que jugar a varias bandas. Primero las vascas, después las catalanas, finalmente las europeas. Y en medio tratar de gobernar, porque el país hay que seguir gobernándolo. Pero hoy es domingo de resurrección, aunque no lo parezca. Y quien se ha acordado de ello ha sido Trump. Escuchen. Proclamamos con alegría que Jesucristo ha resucitado. Bueno, eso, la verdad es que aquí es difícil de escucharlo, ¿no? Bueno, esto esta mañana en la misa de resurrección de Torre Lodones. Sí, sí, los curas lo dicen, sí. Claro, ¿no? Viene de suyo, viene de suyo. Oye, y lo decimos muchos ciudadanos, ¿eh? Sí, pero yo no me imagino a Feijó diciendo... Yo no me imagino a Feijó diciendo algo parecido. Por cierto, que el Día de la Patria Vasca, que es el domingo de resurrección, es cuando celebran el PNV, el gran día y tal. Pero tampoco hablan de esto. Hablan de independencia, de separatismo, de la nación vasca, etc. Que justo el PNV era Dios y leyes viejas. Por eso, por eso. Es decir, es sorprendente. Por eso celebran la berriguna precisamente el domingo de resurrección, pero ni una mención parecida a la que acabamos de escuchar. Absolutamente, absolutamente curiosos. Bueno, esto es lo que decía Trump, pero atentos a Biden, porque ha declarado hoy, precisamente hoy, 31 de marzo, el Día de la Visibilidad Trans. No podía haber elegido otro día. Tenía que ser exactamente hoy. Tenemos ese decreto ahí en pantalla, donde podemos ver cómo el presidente Biden, Joe Biden, decreta que hoy, 31 de marzo, es el Día de la Visibilidad Trans. Realmente. ¿Va ir cambiando todos los años? No lo sé, no lo sé. Porque como la Semana Santa. No lo sé, exacto. Depende de las lunas. A lo mejor no ha caído en ello. Pero yo, la verdad es que no tengo que entender muy bien. ¿Hace falta la visibilidad trans o qué? Pues evidentemente no. Y una sociedad, se supone, tan avanzada, que es del primer orden mundial, que hagan este tipo de, sobre todo, de declaración en días tan señalados. Decía, porque lo podrían haber hecho el Día de la Acción de Gracias, que también tiene su aquel, ¿no? Pero no, lo hacen hoy el Día Pascual. Bueno, primero no sé si hace falta un Día de la Visibilidad Trans, la verdad, honestamente. Bueno, es evidentemente que no, yo, vamos, y sobre todo por el pozo que está dejando esa situación en la sociedad actual. Y borrado de las mujeres que está suponiendo la ley trans. Efectivamente. Efectivamente. Se han metido en un embolado todos estos WOC. El otro día entrevistabas tú precisamente aquí a una asociación, ¿no? De cómo era trans no normativos. Trans no normativos, exacto. Trans no normativos. Eran unos señores con barba que decían que eran mujeres legales. Porque para ser mujer, según la ley trans, hace falta manifestar, tener DNI español y decir que se sientes mujer. Punto. Pues yo me siento mujer. Exacto. Y lo han montado la asociación. Pero al final, esos señores, o bueno, en este caso estas señoras, ¿no? Porque ellas se sienten... Señoras legales. Estas señoras, mañana, en cualquier deporte, pueden competir contra mí. Pero es que ha pasado... Es decir, me están borrando. Es que ya ha pasado. Claro. Es que estos señores están utilizando esa posibilidad. Es decir, que los han legitimado, porque de alguna forma está legitimado de una forma legal. Policía, bombero, ejército... Y cuando tú cometes un delito, y para salvar o incluso elegir, en el momento en que ha sido condenado, y tú ingresas en Prisa, en un centro penitenciario, tú te declaras que eres mujer y tienes que ir a un centro... Claro, exacto. Y si eres mujer, compites con mujeres en las competiciones femeninas. Un violador, ya se ha dado el caso de un violador, que ha dicho que se siente mujer y ha pedido que se le traslade a una cárcel de mujeres. Instituciones penitenciarias dice que lo está estudiando. Bueno, claro, porque el problema que tiene el zorro... Y cuando estos transnormativos se presenten a las pruebas en el ejército, en la policía, en la Guardia Civil, ¿qué va a pasar? Claro, pero vas a meter al zorro, no, a la zorra, en el gallinero. Porque lógicamente es de perogrullo. Es decir, ¿cómo se va a poder juntar en un centro penitenciario que están juntas con las reclusas? Es decir, una persona que tiene otra condición natural, es decir, distinta a ella. Es decir, ya no porque simplemente... Pues todo esto, esos barros que tal, pues los lodos que estamos... Y sobre todo lo que nos queda todavía por vivir. Pero es que no les va a quedar otra más que trasladar al violador a la cárcel de mujeres, porque tienen que cumplir la ley. Por ley, exacto. Es que ese es el tema, que lo que hay que denunciar es esta ley que han aprobado, que es tremenda, porque a las mujeres... Y lo mismo pasa con la violencia de género. Yo como mujer me indigna esta ley, porque es que nos deja en una situación de total indefensión en temas como el deporte, que yo creo que es donde más se visualiza. Imaginaos que mañana, por poner un ejemplo, los jugadores del Atlético de Madrid dicen que se sienten mujeres y compiten en una liga femenina de fútbol. Pues según la ley de esta gente que tenemos en Moncloa... Se acabó, Genermoso. Se acabó. Pero todavía es mucho más grave lo del tema que antes he comentado. O sea, ante la condena, el cumplimiento de una condena, de una sentencia firme, una persona que tiene la condición de ser humano, pero ser masculino. Fueron... Fueron...